Entonces, empecemos. Hoy día vamos a resolver problemas de la segunda ley de la termodinámica, como habíamos comentado. El primer problema que vamos a resolver es de la prueba 2 del año pasado, ya de esta asignatura. Por lo tanto, les puedo dar una idea de qué tipo de preguntas podemos hacer con el profesor Isaac para esta segunda prueba del curso. Este se muestra. Bien, una máquina térmica opera entre una fuente de calor a temperatura TH y un sumidero de calor a temperatura TL 5 grados Celsius. Esta máquina térmica genera un trabajo W que es alimentado a una bomba de calor contigua, la cual trabaja entre las mismas fuentes y sumidero de calor que la máquina térmica. Así, a modo de paréntesis, antiguamente se hablaba de fuentes de calor, fuente fría y fuente caliente, pero antiguamente digo, cuando yo estudié, que igual hace algún tiempo, pero más contemporáneamente se habla de fuente y sumidero. La fuente de calor es la que está a mayor temperatura y el sumidero es el que está a menor temperatura. El calor entregado a la máquina térmica, que es QHMT, es tres veces mayor que el calor que la bomba de calor entrega al depósito caliente, QHBC. La bomba de calor funciona de manera reversible, con un coeficiente de desempeño de 1,5. El coeficiente de desempeño es a lo que nosotros vamos a llamarle COPE, que es un coefficient of performance, que está en inglés. Con los datos entregados anteriormente, determine la eficiencia real de la máquina térmica. Y lo que vamos a hacer primero, cierto, es el dibujo de qué es lo que está pasando acá. Acá tenemos una máquina térmica que está de alguna forma enlazada con una bomba de calor. Y este es un dibujo súper típico de esta parte del curso. Así es que no tengan problema, o sea, casi que aprendan solo de memoria, básicamente. Y vamos a tener entonces acá, lo voy a dibujar con rojo, el H, yo me imagino que es de hot, la fuente de calor, que va a estar acá arriba. Es un rayo, color mágico, este color azul. Ya esta va a ser la fuente y acá abajo va a estar el sumidero. Que está a temperatura TL y de hecho nos dan esa temperatura TL y nos dicen que era 5 grados Celsius, ¿cierto? Hoy estoy... No me avisté y no imprimí el enunciado. Ya, esto es 5 grados Celsius. ¿Qué más sabemos de esto? Que existe una máquina térmica, ¿cierto? Funcionando, la voy a dibujar en verde, que está funcionando entre esta fuente y el sumidero, ¿cierto? Aquí está la máquina térmica que entrega un cierto trabajo. Ya, y vamos a escribir acá máquina térmica. Y siempre, aquí va a haber un calor que se absorbe desde la fuente. Ya, y va a haber un calor residual que se le entrega al sumidero. Sí, y sabemos que de manera acoplada está funcionando una bomba de calor. Lo voy a dibujar en color celeste. Vamos a tener... Aquí, vamos a tener una bomba de calor. Que la bomba de calor toma energía desde el sumidero, ¿ya? Pero para poder tomar energía del sumidero y entregar energía a la fuente, necesita una, comilla, fuente de trabajo, que es justamente la máquina térmica. Ya, y entonces esto va a estar asociado a un calor L de la bomba de calor. Y esta bomba de calor va a entregar energía a esta, en realidad, a la fuente, que va a ser un Q sub H B C. ¿Se entiende el diagrama? Básicamente, lo que nosotros tenemos que aprender en esta parte del curso es que tenemos fuentes y tenemos sumideros. Ya, fuente de energía y sumidero de energía. Y asociados a este, nosotros podemos tener ciertas máquinas térmicas que lo que hacen es tomar energía desde esta fuente de calor y entregar energía en forma de calor a este sumidero y en ese proceso, esta máquina genera trabajo. Ya, un trabajo útil. Y además de estas máquinas térmicas, tenemos otros tipos de máquinas como las bombas de calor, que lo que hacen es como un proceso inverso. Ya, de tomar energía desde un sumidero y entregarla a la fuente, que es la fuente caliente. Bien, ¿Cómo se define la eficiencia de una máquina térmica? Voy a volver a mi color original. La eficiencia de una máquina térmica se define como 1 menos el Q de salida, ¿cierto? Que sería este que está acá. Q, L, M, T, partido en el Q de entrada, que es este que está acá. Y otra forma de escribir esta ecuación, ¿cierto? De eficiencia es el trabajo neto que realiza esta máquina térmica dividido en el Q de entrada, que en este caso sería el Q, H, M, T. Ya, y entonces nosotros lo que queremos hacer es eventualmente calcular esta eficiencia, pero vamos a necesitar hacer algunos cálculos extra porque claramente no tenemos toda esta información para poder calcular esta eficiencia. y cómo lo vamos a hacer haciendo cálculos referente a la bomba de calor. El CO, ¿cierto? El coeficiente de performance que está todo el enunciado de una bomba de calor se define como, y esto estaba en el video que les dejó el profesor Isaac, ¿cierto? Como el QH, que es como el calor que entrega esta bomba de calor, ¿cierto? Dividido en el trabajo que de alguna forma absorbe esta bomba de calor, ¿cierto? Este es, digamos que un trabajo neto o simplemente trabajo. Ya. Y lo que sabemos en este caso es que, voy a escribir aquí, trabajo bomba de calor, trabajo máquina térmica, y resulta que estos dos trabajos son equivalentes, ¿ya? El trabajo de la bomba de calor es el trabajo de la máquina. Bien, entonces, lo que vamos a hacer es escribir una ecuación para el trabajo, despejándola desde la eficiencia, ¿cierto? Para la máquina térmica y un trabajo desde la ecuación del COP, de la bomba de calor. Ya. Desde la ecuación para la máquina térmica, ¿cierto? Nosotros teníamos que la eficiencia... ¿Puede hacer un poquito? ¿A dónde? A la diapositiva de R. ¿Ahí? ¿Ahí? Ya, profe, eso era nuevo. Ya. Ya, Catita, espérenme un poco. ¡Gracias! Gracias.